Vos no elegiste tener incontinencia, así como tampoco elegiste tu altura y tener miopía, pero así sos. Entonces elegís usar tacos y lentes de contacto. Lo importante es cómo elegís llevar tu vida. Elegí manejar la incontinencia con las soluciones de plenitud, que te ofrecen la discreción que querés y la protección que una toalla femenina no te da. Para que puedas ser quien realmente sos, elegí el producto plenitud perfecto para vos. Elegite a vos. Gracias.